Y el Partido Popular denuncia la ocultación por parte del PSOE de la creación de una bolsa de trabajo para cubrir trabajos eventuales de limpiadora en la empresa municipal Emsisa. En este sentido, se preguntan por qué ha ocultado este proceso un gobierno que sale a la luz pública para anunciar y publicitar hasta la sustitución de una doquín. Los populares denuncian que es incluso difícil encontrar esta convocatoria en la propia web del Ayuntamiento, ya que no está en el apartado de oferta de empleo público, sino que se localiza en el de la Delegación Municipal de Vivienda. Para la formación popular, lo más alarmante es que este proceso solo cuenta con cinco días hábiles para presentar las ofertas, ya que se abrió el día 15 de mayo y finaliza el día 22, es decir, el próximo lunes. Desde el Partido Popular invitan a todos los chiclaneros y chiclaneras a que presenten su oferta este mismo lunes y concurran a ocupar una plaza personal de limpieza en el Ayuntamiento. Por otra parte, desde el PP exigen al Gobierno Municipal de PSOE y Ganemos que se amplíe el plazo para la presentación de las aspirantes y así dar a todos los chiclaneros la oportunidad de trabajar.